que sí regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando la temperatura por la tarde ya empieza a recuperarse sale el solecito la máxima veintiséis grados centígrados no hay pronóstico de lluvia la humedad en el ambiente de un treinta y seis por ciento ya en el transcurso de la noche como le comentaba desciende nuevamente la temperatura el termómetro a las veintidós horas marcando entre los catorce a los quince grados centígrados con este ambiente fresco vamos a continuar para el día de mañana viernes arrancamos el fin de semana con temperaturas entre los catorce a los quince grados centígrados por la mañana ya por la tarde la máxima asciende alcanzando casi los treinta grados centígrados o con sensación térmica hasta de treinta grados con un cielo totalmente despejado sin pronóstico de lluvia nuevamente en el transcurso de la noche el termómetro va a descender marcando los dieciocho a los diecinueve grados centígrados para el día sábado un cielo parcialmente nublado la máxima diecinueve grados mínima de once grados centígrados y para el día domingo va a continuar esta misma nubosidad a la temperatura máxima llegando hasta los dieciocho grados centígrados la mínima oscilando de los nueve a los diez grados celsius y para la próxima semana también le adelanto el día lunes el día martes dominando un cielo parcialmente nublado sin pronóstico de lluvia las temperaturas por la tarde entre los veintidós a los veinticinco grados centígrados y las mínimas oscilando de los trece a los dieciséis grados celsius me comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional el sistema frontal número veintiuno de la temporada se desplaza por todo el sur y el sureste de la república mexicana esto mismo viene asociado con una masa de aire frío que está generando lluvias intermitentes lluvias ligeras para veracruz las temperaturas por la tarde van a continuar agradables de veinticinco a veintiséis grados centígrados pero también se acompaña con rachas de viento superiores a los cuarenta kilómetros por hora la mínima de veintitrés grados centígrados ya para tuxtla de Gutiérrez para Mérida para Cancún predominando un cielo parcialmente nublado disminuye la probabilidad de precipitación pero no se descarta máximas de veintisiete a veintinueve mínimas de diecisiete a veintiún grados centígrados ya para Acapulco un cielo totalmente despejado una máxima de treinta y uno mínima de veintitrés grados centígrados para el municipio de Celaya ambiente fresco nuevamente en el transcurso de la noche entre los diez a los once grados centígrados una máxima de veintiséis allá para Tamaulipas en Reynosa la temperatura por la tarde alcanzando los veinticinco grados centígrados una mínima entre los doce a los trece grados celsius y le comento que para el territorio tejano van a continuar las temperaturas bajas para el paso Texas ocho grados centígrados cerrando jornada la máxima de dieciocho para Macal veinticinco con trece grados en Torreón un cielo totalmente soleado máxima veinticuatro mínima de once grados centígrados también para Guadalajara dominando un cielo medio nublado estas mismas condiciones para Mazatlán la temperatura máxima de veintiocho grados centígrados una mínima entre los veinte a los veintiún grados celsius para Chihuahua un cielo despejado un ambiente fresco nuevamente en el transcurso de la noche entre los diez a los once grados centígrados con una máxima de veintidós y le comento que para Tijuana nuevamente hay inestabilidad en el ambiente hay un cielo mayormente nublado sin descartarse pronóstico de lluvia esto en un treinta por ciento la temperatura máxima de veinte grados centígrados con ambiente fresco en el transcurso de la noche el termómetro oscilando de los quince a los dieciséis grados celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo